Buenos días a todos y a todas, hoy conmemoramos 10 años del PTA, todo establecimiento educativo requiere del índice sintético de calidad a través de la formación y del apoyo pedagógico de nuestros tutores. Hoy queremos resaltar la labor que ha venido haciendo nuestra compañera Julia en la sede número 2 y en cada una de las sedes de la institución educativa San Cayetano, porque es con el estudiante, con el profesor, con los padres de familia que se hace el trabajo. Entonces muchas gracias Julia, muchas gracias al PTA y que siga el PTA. Gracias a todos los tutores que hace alrededor de 10 años han venido colaborándonos y ayudando a cada uno de los docentes en las diferentes sedes, con el programa Todos Aprender. De igual manera le damos la gracia a los padres de familia, a los estudiantes, a todas las personas que de una u otra forma han colaborado en este proceso que ha sido para beneficio de los estudiantes a nivel nacional. Soy maestra de la sede del campo de aquí de la institución educativa. Tuve la oportunidad y el privilegio, porque se puede decir que es un privilegio, que en el programa Suchol PTA, ya que aparte de fortalecer nuestro sistema, nos está ayudando también a la autorización de herramientas, herramientas que el mismo programa nos ofrece. de esta manera los niños se apropian tanto de toda esta herramienta que ellos aclaman, se puede decir, aclaman la presencia de la profesora Julia Barrios porque eso lo dirí yo con mis estudiantes del grado primero de la Sede Campo donde ellos tienen ese enamoramiento tanto con el programa como con el proceso que se les enseña lo que es carteliano y matemáticas Gracias profesora Lilia contribuyó a que fortaleciéramos la parte pedagógica y que los chicos obtuvieran esos aprendizajes a través de la experimentación o sea la metodología que se utilizó fue precisamente para que los niños pudieran aplicar todo eso que recibieron y no solamente los que recibieron sino lo que ellos mismos pudieron experimentar por decirlo así y que ese acompañamiento en verdad fue muy grato porque a nosotros como maestros, como docentes nos permitió hacer reflexión de cómo era nuestro trabajo antes y cómo, o sea, en todo ese proceso de medio año prácticamente del año pasado hasta este año completo no fue fácil pero yo puedo hoy decir que mejoramos en nuestra práctica pedagógica y en que nuestros estudiantes pusieran en práctica también todo eso que ellos mismos experimentaron Muchas gracias Buenos días Gracias profesores, gracias directivas, gracias al Cuerpo Educativo de San Cayetano por la invitación que nos han hecho y a los compañeros de San Agamitín, bienvenidos a nuestro pueblo uno cuando ve esos comentarios de ustedes y ve la intervención de los niños y ve eso que se empodera de ustedes hacia la comunidad, hacia la gente eso lo pone uno a ver Hoy me doy cuenta de la gran armonía que hay hoy en la institución educativa de San Cayetano con sus profesores y el ánimo que tienen de sacar a los estudiantes a la gran clase Doctora Julia, la felicito, este es un programa que debe ser si hay que hacer algo, recoger firma, recoger testimonio para que este programa continúe nosotros, los padres de familia, estamos a disposición, señora Julia, doctora Julia, para que esto continúe estos son los programas que deben continuar y hay que resaltarlo, hay que resaltarlo primero que todo, a todos ustedes todo es el interés que tienen ustedes de que los hijos de nosotros progresen sean unas buenas personas, sean unos buenos profesionales a la señora Nelson, la felicito señora Nelson, la felicito porque eso que usted le está semando a los niños es lo que nos identifica a nosotros en San Cayetano si usted hoy en día debe sentirse despreche por lo que usted está haciendo y le pido a los compañeros a la señora Julia y a las otras tutoras que se nos pida el nombre en este momento que continuemos y necesitan el apoyo de nosotros con mucho gusto con mucho gusto porque nosotros lo que queremos es que esta institución sea ejemplo sea ejemplo aquí en San Cayetano para que nuestros hijos salgan adelante felicito a todos los profesores felicito a todos los directivos y principalmente a ustedes doctora Cristina señor Julia continuemos ese programa si hay que pedirlo al Ministerio de Educación le hacemos la petición muchas gracias buenos días buenos días profesores padres de familia estudiantes tutores del PTA docentes y directivos de otras instituciones de aquí del municipio de San Juan tengan todos buenos días en primera instancia pues agradecerles a todos ustedes que han estado aquí presentes para hacerlo en la estructura de este evento de este programa que a nivel nacional nos brinda para coayugar un poco en el aprendizaje del estudiante y elevar así la calidad educativa y en segunda instancia agradecerles infinitamente a la profesora Julia que es ha sido la tutora durante este año en este año dos mil veintidós en el cual pues ha sido mucho ha sido muy dinámico se ha involucrado mucho tanto a padres de familia como estudiantes y docentes de todas las sedes de la institución educativa San Cayetano a pesar de que venía dirigido únicamente para una un solo nivel educativo para una sola sede pero como siempre lo he dicho es una sola institución y como sola institución que es todas las sedes deberían estar tomando y beneficiándose del programa Todos Aprender Todos Aprender